Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia del escogido Béisbol Club y con nosotros Wander Franco, Campocorto y prospecto número uno del béisbol. Recuerden que para las preguntas... Tienen que solicitarlas a través del chat, con mucho gusto damos los turnos. Vamos primero con Jordan Abreu, de la voz del paná. Sí, buenas tardes, un placer estar aquí. Buenas tardes, Wander Franco, Wander. Mi pregunta va ya en concerniente al caso de que se habla de que solamente estará disputando 15 partidos en lo que se ha dicho. Mi pregunta va en que si has hablado, o has estado comunicándote con el equipo de esta etapa, a ver si podría, en tu caso, que se volviera en tan más tiempo como el equipo no, estar solicitando que te amplíen la cantidad de partidos a disputar aquí la Liga Dominicana con el equipo de esta etapa. Bueno, al principio, sí, me dieron solamente 15 partidos, pero ahora estamos, yo creo que podré jugar más días, porque hemos hablado de eso, pero ahora estamos en espera. Le doy la palabra ahora a Arvin González. Gracias, Marvin, buenas tardes a tus colegas y especial a Wander. Bueno, ya han pasado apenas tres encuentros, pero creo que es apropiado preguntarte la diferencia de tu desempeñar en un nivel de desarrollo, como son las ligas menores, donde no te compites hasta que caen por temporada. ¿Y cómo tú has visto la diferencia en este Béisbol de Lidó, donde básicamente cada partido cuenta en el plano competitivo? Bueno, es que es muy diferente, muy diferente, porque aquí la mayoría son veteranos, aquí la mayoría son veteranos y saben jugar con un Béisbol, ¿sabes? Y yo me encuentro muy diferente, sí, porque a veces por ahí arriba aparecen unos muchachos, así que, o sea, como que no tienen esa experiencia todavía, pero aquí aparecen unos leones que en verdad te ponen a pensar difícil. Tiene la palabra ahora a Daniel Araújo. Saludos, Wander, a todos ustedes, colegas. Luego de este cuadracular en el día de ayer, Wander, se puede decir un día histórico, tu primer cuadracular aquí en la línea. Y me surge la pregunta de, ¿de qué lado del plano tú te sientes más cómodo, batiendo a la derecha o batiendo a la sur? ¿De qué lado tú crees que puedes mostrar más poder durante tu carrera? Bueno, yo tengo mucho contacto a la izquierda, yo me siento mejor a la izquierda, pero un batazo con más poder a la derecha, a la derecha sí conecto un más batazo con poder. Tiene la palabra ahora Omar Guzmán, de Víduo Deportivo y Televisión Dominical. Juan, buenas tardes, bienvenido una vez más a Víduo Deportivo, desde la conferencia de la empresa con los leones. Hace una pregunta anterior que hablaban de qué mano tú generas más poder, pero mi pregunta va radicada al momento de ese cuadracular anoche. Yo te vi corriendo las bases, visiblemente emocionado. ¿Qué pasó por tu cabeza ahí? En tu primer honrón, obviamente, en la pelota imperial. Bueno, ¿y qué pasó? En verdad eso fue una cosa demasiado orgullosa, porque en verdad conectar mi primer honrón con el escogido fue una gran emoción. Sí, y estamos listos, estamos listos para lo que venga. David Hernández, de Víduo Deportivo. Saludos, Wander, saludos, Melvin. Wander, ¿qué hace que se vea tan suelto en esta temporada? Es decir, se luce un Wander franco muy maduro en este reloj. ¿Qué hace que Wander se vea así? Bueno, lo primero es que, ¿cómo te digo? Desde mi chiquito yo vengo jugando ya con, o sea, jugando con responsabilidades, depresión y todo eso, y que ya eso ya yo sé cómo controlarlo, ya eso. Pero lo mejor es que yo juego mi vida, o sea, yo juego mi juego feliz, ya. No, si, o sea, es que uno tiene momentos malos y momentos buenos, y eso es que, los momentos malos que hay que dejarlo pasar y después hacer ajustes. Wander, ¿finalmente expectativa para el juego de hoy contra los gigantes del Cibao, tú y ese equipo aquí? Bueno, hacer trabajo, confiar en Dios y darle duro para allá y ganar. Vamos a darle las gracias a Wander franco por compartir con nosotros, gracias a ustedes por participar en esta videoconferencia, feliz resto del día para todos y hasta la próxima.